Esto es un derrame de resina en la pantalla de una impresora que sucedió durante una impresión. Debido a ello, la resina ya está solidificada, entonces déjame contarte cómo lo arreglé sin cambiar la pantalla. Recuerda que la impresora debe estar desconectada en lo que la limpias. Bien, lo primero que debemos hacer es pasar una toalla de papel con suficiente alcohol isopiopílico, esto para poder esparcir el alcohol sobre la pantalla, de forma que ablande un poco la resina para el siguiente paso. Ahora, aunque pueda parecer una mala idea, debemos usar la espátula de metal para quitar los restos. Esto no se trata de pasar la espátula muy fuerte, solo debemos dar pequeños toques a la resina solidificada con el fin de que se rompa y se vaya separando de la pantalla. Para esto, tómate tu tiempo. Como menciono, son pequeños toques a los bordes de la resina solidificada. La espátula debe estar en un ángulo bajo para no rayar la pantalla. Después de limpiar lo más posible, ahora hay que quitar la cinta de los bordes de la pantalla para limpiar los restos en caso de que aún queden. Luego que ya está lo más limpio posible, sigo limpiando la pantalla con alcohol isopiopílico y esto, que es un pequeño paño que se usa para limpiar lentes y pantallas. Si aún quedan pequeños restos de resina, los puedes quitar con más toallas de papel y alcohol. Después de unos 20 minutos de limpieza, conseguí limpiar la pantalla lo máximo posible, entonces era momento de revisar que la pantalla aún funcionara. Recuerda utilizar lentes para proteger tu vista, ya que vamos a encender la pantalla. Para ello, en el menú de cada impresora hay una prueba de exposición, que muestra una figura. Si la figura se forma, entonces la pantalla debería estar bien. Y como puedes ver, parece que se formó correctamente. Ahora uso la prueba de limpieza solo para encender toda la pantalla y ver si alguna zona está afectada. En este caso, solo los bordes parecen estar algo afectados, así que es mejor evitarlos a la hora de imprimir. Ahora, con la pantalla lista, pasamos al tanque. En él puedo ver una marca, pero esa no fue la causa de la fuga. Lo que pasó es que puse a imprimir un modelo, salí de la habitación por un momento y después de unos segundos escuchó un ruido. Entré y resulta que el sensor que debía detener la base de impresión no se activó, entonces la base presionó la película transparente del tanque. En ese momento detuve la impresión y limpié el tanque para ver si había algún daño. Tanto la pantalla como el tanque estaban bien y no habían fugas, entonces limpié el sensor, volví a colocar todo y empecé a imprimir nuevamente. Después de unas horas volví y noté que le faltaban unos pedazos a las impresiones. Paré la impresión y cuando vi la resina estaba saliendo debajo del tanque, entonces la fuga se debió a que el feb se estiró cuando la base topó con él. Y al momento de iniciar una nueva impresión, la fuerza de succión terminó por estirarlo y el sello de goma que tiene el tanque ya no era suficiente para contener la resina. Una vez que desarmemos el tanque, hay que limpiar todas las partes con toallas de papel y alcohol isopiopílico para poder instalar la nueva hoja feb del tanque. Algunas marcas ya las venden listas con las perforaciones para instalar, pero son más caras, así que yo uso una sin perforar. Para instalarla debemos colocar el sello de goma en el tanque, después colocar la hoja lo más senteada posible y ponemos esta pieza que sujetará la hoja. Para hacer los agujeros vamos a necesitar un desarmador con punta delgada, simplemente presionamos la pieza de metal para que encaje en su lugar y con el desarmador hacemos unas pequeñas perforaciones. Te recomiendo que lo vayas haciendo conforme metas los tornillos para evitar que alguna te quede más desplazada. Una vez que metas los tornillos debes repetir el procedimiento con el resto del tanque, ten en cuenta que para evitar que queden arrugas en la hoja feb es necesario instalar los tornillos en un orden inverso. Con esto me refiero a que si pusiste dos tornillos en una esquina, ahora debes colocar otros dos tornillos en la esquina contraria, luego pasas a la siguiente esquina y luego a la contraria esa, finalmente a los lados también colocas uno y luego su inverso. Si lo haces correctamente verás que las arrugas terminan por desaparecer conforme instalas los tornillos, al final si le damos un toque al tanque deberíamos obtener un ruido similar al que es un tambor. Algunas personas miden las frecuencias del sonido, pero nunca lo he intentado, así que no te puedo decir si eso funciona. Ahora que ya tenemos el tanque regresamos a la pantalla, hay que colocar cinta nuevamente para evitar fugas de luz, en este caso no pude conseguir la cinta para esto, así que usaré la vieja confiable cinta de aislar. Solo la coloqué en el borde de la pantalla y ya estaba listo, en este punto recuerda que si quieres evitar esto nuevamente te recomiendo colocar un protector de pantalla o una hoja de acetato entre la pantalla y el tanque para evitar futuros derrames. Finalmente llegó la hora de la verdad, puse un modelo imprimir y cuando volví se había impuesto correctamente, no te fijes mucho en el color de la resina, estoy usando restos por si algo no salía bien no tuviera que desperdiciar más resina. Una vez sin soportes y curada la pieza estaba lista y ya podemos utilizar nuevamente nuestra impresora de resina.